Mi historia es la tuya. Yo soy una madre. Yo soy un padre. Un hijo. Una hija. Estoy en recuperación de una condición mental. De un desorden de uso de sustancias. Con el apoyo de mi familia y de la comunidad, se triunfa. Únete a las voces de la recuperación. Para información de desórdenes mentales y de uso de sustancias y su tratamiento, llame al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. ¡Gracias!